El contenido que están a punto de ver no es mío, link de su creador o fuente va a estar abajo en la descripción del video, recuerden apoyar el material original. Jeje, Ochako Izuku es realmente alguien importante para ti, bueno voy a dejarlo en tus manos, pero aun si somos amigos no pienses que voy a dejártelo. Deku, Izuku, resiste mírame, mírame por favor no te vayas. Ouke. O por Dios ella lo mordió. Uraraka tranquilízate usa la pocima de sanación. Él ha perdido mucha sangre, la poción no está surtiendo efecto. Rápido, Izuku, Izuku. Murió de la forma más macha posible. Y fensión. Rápido, Izuku. Jump판. go. Gracias por ver el video.